Te invito a salir esta noche, vámonos, bebecita ya Quiero llenar mi boca de todos los lados, yeh, te voy a saborear Tu cuerpo en mi cuerpo me desativa, que pone mi mente pensativa Te uso como uso un cohiba, te parto y te relleno de vida Tu cuerpo, ma y ma rebata, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo, ma y ma rebata, tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo, ma y ma rebata, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo, ma y ma rebata, tu cuerpo me vuelve loco En el superfusionado, pa' tu shot, de Saborlis el Haze Poole Por ti, te tienes en cuenta que tu cuerpo me arrebata, de tantas posiciones que me matan, que no puede ser. Que estoy todo el día en una nube, mujer, pensaba en ti, en lo que te voy a hacer. Desde el mediodía, tarde, noche y mañana, ni siquiera el otro día por mi llama. Tú sabes que yo estoy pa' ti, y tú pendiente. A mí, yo y yo la bicha era bailando caliente, así yo estoy a meter, y vente con el que no falla. Pa' pa' de la raya, fuimos pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Tu cuerpo es mi sagrado templo, y eso es un mínimo ejemplo. Comprenda por qué me paseo cuando te contemplo. Tienes la vitamina en la mirada que energiza, y la habilidad de derretirme en tu sonrisa. Es como mujer mata, y la cara desata. Se hace que tu difunto marido me agrega pa' Mientras duermo, porque es que tú me tienes enfermo. El muñeco con la cabeza roja como enojero. Tu cuerpo esta noche va a ser mío. Tu borracha y yo encendío. Tu cuerpo en el frío, tanto me calor. Te invito a salir de esta noche, vámonos. Bebecita ya. Quiero llenar mi boca de todos los lados, che. Te voy a saborear. Tu cuerpo en mí como disativa. Que pone en mi mente pensativa. Te uso como un zoncoíba. Te parto y te relleno de vida. Tu cuerpo, May, me arrebatas. Tu cuerpo me vuelve loco. Tu cuerpo, May, me arrebatas. Tu cuerpo me tiene loco. Tu cuerpo, May, me arrebatas. Tu cuerpo me vuelve loco. Tu cuerpo, May, me arrebatas. Tu cuerpo. Yeah, güey. Mi goodness me arrebatas. Yo nací como ricos. Deje, lle, lle. Personal remix.